Los hombres fueron capturados por personal del seccional de tránsito y transporte de la Policía del Cesar durante operativo de registro y control en la vía Aguaclara, municipio de Aguachica. Se trata de José Dios Rincón Parada y Farud José Blanco Silva, quienes se movilizaban en el vehículo tipo automóvil, quien llevaba en modalidad de caleta en el tanque combustible, 45 botellas cilíndricas plásticas con una sustancia rocosa semejante a la base de coca. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta la instalación de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente.